Estamos invitados al Club San Telmo de Funes, nos invitaron a participar de su festival. Se van a realizar los mismos bailes que hicimos a fin de año. En esta etapa de los meses siempre se realiza un festival demostrando lo mismo de fin de año. Así que las chicas ya se están empezando a preparar nuevamente para hacer una exhibición. Entrenando ya lo que es el baile. Exacto. Practicas de nuevo todas las coreografías, lo que es todas las prácticas en general. Hablando de las chicas, ¿cuáles son las que van a competir en ese festival? En este caso son este grupo más chiquito, empezaron este año. Las que van a competir son desde cinco años, van a competir, hacer la del festival. Desde los cinco años que es lo que estuvieron el año pasado, hasta los 15, 16 que tengo las nenas. El tema de la indumentaria, ¿ya está todo preparado? Claro, sí, sí, porque vamos a utilizar las mismas, los mismos indumentarios que se usaron el año pasado. A fin de año en diciembre, cuando lo hicimos acá. Bien. Vanessa, hablando en el tema de las prácticas, ¿cómo se vienen desarrollando los días que están aquí? Las prácticas son martes y jueves, a partir de las cuatro y media de la tarde hasta las nueve de la noche estamos en el club. Son distintos horarios, tenemos cuatro turnos, el que quiera, está interesado saber, que se acerque al club y vamos viendo el horario que le tocaría a cada uno porque está dividido desde la edad hasta la práctica de cada uno que sepa. Pregunta importante, ¿es necesario traer patines? No es necesario, en realidad es importante porque cada uno tiene sus patines, pero puedes acercarte si no tienes patines y vemos que podemos conseguir, yo tengo unos para prestar, pero después cada uno con el tiempo hay que conseguirse. ¿Desde qué edad aproximada pueden empezar a venir? Dos y medio, tengo una chiquitita, en adelante, no hay problema. Ya después adultos también, no hay problema. Sí, sí, tengo mamás que se anotaron, que están viniendo en el turno de las siete y media, así que es sin límite de edad. Sin límite de edad, bien. ¿Se acercan aquí o de última hablan con vos? Exacto, no hay problema, tenemos una página en el Face, que es Patín Artístico Club San Lorenzo, cualquier cosa pueden mandar un mensajito, se vienen al club los martes y jueves. Gracias. 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 Gracias.